El presidente Chávez también, por esa misma razón, se inventa una nueva constitución, fíjense ustedes, y es también de que hace falta cambiar las bases de Venezuela, y se inventa una nueva constitución, y no solamente se inventa una nueva constitución, sino que la constitución venezolana del año 99 marca una senda que luego van a transitar buena parte de los países de América Latina, y se lo aseguro, vamos a transitar nosotros cuando tenemos el músculo suficiente para plantear una reforma constitucional en nuestro país. Y se lo aseguro, vamos a transitar nosotros cuando tenemos el músculo suficiente para plantear una reforma constitucional en nuestro país.